se generalizara, la dificultad de trabajar los valores, a mí sí me pareció de cara, porque yo siempre intento tener el máximo cuidado a respetar los objetivos terapéuticos del cliente, pero claro, es muy complicado, yo como humanista de conducta sí que considero que no es posible separar la ideología o determinar valores de uno mismo a la hora de hacer ciencia incluso, puedes intentar aislar variables por supuesto, pero asumir que nosotros tenemos nuestra propia estera de aprendizaje y nos lo hacemos presente en todo nuestro comportamiento, yo sí que soy de partidaria de esta perspectiva y creo que hay que tener mucho cuidado, no quiero decir que es imposible hacer una terapia en la que respeten los valores de los clientes, para nada y los objetivos terapéuticos del cliente para nada y que incluso tengas un cliente que no tenga por qué verte bien, puedes llevar a cabo una terapia positiva por supuesto, pero simplemente el tener ahí esta idea y siempre presente el vamos a intentar primar esto y cuidar lo máximo posible para obsesgarlo. Y fijaros, aquí también pongo esta parte del reforzamiento del problema que sí que he tenido que hacer como medio para que luego finalmente disminuyera la comprobación. Y muchas gracias por vuestra atención, esto es lo que os tenía preparado y cualquier pregunta que tengas o cualquier comentario, pues estoy encantada de que hablemos y debatemos sobre el caso. Perfecto. Bueno, muchas gracias Gladys, no sé si me ves que tengo aquí, te tengo a triple pantalla. He dejado de compartir. Perfecto. Yo te quería preguntar sobre todo, hay una de las cuestiones que son las que más curiosidad generan en cuanto a la generalización funcional, como si para ti hay alguna serie de claves para poder promover que se transfieran los cambios que se introducen dentro de la propia sesión y que vas haciendo a través del moldeamiento dentro de esa interacción verbal sin trabajar con los familiares o con el entorno más cercano en algunas ocasiones cuando no se puede. ¿Cómo tratas de extenderlo o de qué manera tratas de evaluar y monitorizar las macro-contingencias? Bueno, has dado algún detalle sobre los valores. Si los valores acaban siendo intrínsecos, la persona es capaz de ir moviéndose en esa dirección. Pero bueno, nos gustaría saber tu opinión sobre esto. Genial. Pues muchas gracias por la pregunta, Juan. Es muy interesante. Pues la famosa generalización, ¿no? Y lo complicado, ¿no? Que puede llegar a ser. Pues mira, yo creo que un punto crucial también es trabajar en la morfología para que no sea una morfología tan distinta que luego la conducta objetiva no se ve fuera de sesión. ¿Cómo se puede intentar trabajar esto? Pues también con precisamente teniendo en cuenta que las conductas en sesión son conductas susceptibles de cambio, son conductas clínicamente relevantes, con lo cual se trabaja con ellas, se moldean ellas y también se exponen diferentes estímulos discriminativos y se condicionan estos estímulos discriminativos de diferentes partes. Entonces, por ejemplo, una persona que aprende a que su familia... Estamos hablando de una devolución, por ejemplo, de una análisis funcional y una persona entiende la funcionalidad que ha podido tener en su vida el decir cosas a su familia y que las cosas emocionales a su familia y que su familia lo castigue, por ejemplo. Que diga esto es maturía o cambio de tema o lo extinga y que entonces la persona, el cliente diga pues mira, me he dado cuenta que es que entonces es que me estaba castigando o que entiendo ahora por qué hablo menos de esto con mis padres. Y entonces aquí el terapeuta para intentar lograr esta generalización, porque es una conducta, sería una CR3 en términos de FAP, la persona está dándose, está dando cuenta de la funcionalidad de algunos comportamientos y entonces el terapeuta, con el objetivo de intentar generalizar aquí en esta situación podría decir ¿y crees que si lo compartes con tu marido o tu mujer pasaría lo mismo? Y entonces ahí estás intentando tú trabajar diferentes estímulos para ver si la persona es capaz de hacer esta transferencia de esta situación a otra. Eso podría ser un ejemplo, el intentar que el terapeuta intentar recoger diferentes ámbitos de la vida del cliente y cada vez estimo las preguntas más generales para que también no sea tan sencillo identificar y que la persona ya con todos estos ejemplares sea capaz de identificar cuál es la respuesta así reforzada o no. Luego, por supuesto, lo que dijiste de trabajar con la familia también es una muy buena medida, pero sí también poner tareas en las que se vaya a encontrar con estas diferentes morfologías, estos diferentes estímulos y ahí haya también un poco de ensayo y de error, ensayo y de error de cara a ver cómo sale, voy en sesión y entonces en sesión como la conducta en sesión también es la conducta a moldear y a cambiar, se puede ver con que la persona puede llegar a identificar otra vez la funcionalidad, qué es lo que hizo, qué es lo que no se hizo y ensayo de error otra vez, a ver cómo lo aprende. Entonces, esto también podrían ser estrategias de intentar lograr la generalización. Luego, no tanto como generalización como tal, sino que una de las cosas en terapia que se hace, que por lo menos desde nuestra perspectiva en el grupo que yo trabajo tiene mucha, mucha relevancia, es trabajar en estas famosas operaciones motivadoras, en cómo lo que se hace en sesión y ya no tanto moldeamiento, es decir, ya en cómo las verbalizaciones del terapeuta pueden lograr tener un efecto motivador luego en el estímulo del cliente, cambiando el valor de los estímulos, haciendo los estímulos discriminativos. Entonces, por ejemplo, si yo te dejara con hambre en sesión y luego lo que quisiera es que comprara más comida, te dejaría con hambre en sesión y te diría, vete al súper. Entonces, probablemente comprarías más o al revés, te daría un montón de comida, obviamente, eso es todo un eséctico, pero para ir a motivaciones operadoras muy claras que vemos en la básica, daría mucha comida, te vas allí y el objetivo es que compres menos. Y entonces ya estos estímulos discriminativos, aunque no haya habido generalización, aunque yo no haya trabajado, no haya modificado este comportamiento de sesión, probablemente esta operación motivadora tenga un peso bastante importante en la compra o no de la comida. Y entonces aquí así haríamos lo mismo con las verbalizaciones de sesión. Entonces, estos aprendizajes intentando utilizar como dispositivos de condicionamiento clásico, algo que realmente es emocional, también como contingencias, aprendizaje no más contingencias indirectas, sobre todo si el cliente es muy verbal, eso podría ayudar mucho a que las operaciones motivadoras tengan efecto. Entonces, eso sería una gran parte de la terapia de cara a que luego los comportamientos de sesión se den. Vale, ok. Bueno, has dado una respuesta bastante amplia y te la agradecemos. Bueno, me surge también... Gracias. Sí, perdón. No, me parece que yo a veces empiezo a hablar y no paro, ¿eh? Si no me cortas. A mí me pasa también, ¿eh? Me gusta divagar y de tratar de, bueno, ofrecer una respuesta lo más dilatada posible, porque cuando hablamos de una ciencia humana centrada en la persona y sus circunstancias hay una gran variabilidad y elementos en el entorno que es necesario pararse y detenerse y eso pues lo hace muy bien. Hace unos meses vi algún artículo dentro de vuestro grupo de investigación que hablaba sobre el control aversivo y cómo el terapeuta puede dispensar determinadas contingencias aversivas. Dentro de FAP, una de las críticas que se le hace es que todos los terapeutas son muy buenos moldeando y reforzando conductas tipo 2 o objetivos terapéuticos, conductas más adaptadas hacia la dirección en la que quieren moverse, pero que al terapeuta le cuesta castigar la CCR1 o la conducta problemática en sesión. Lo cual, yéndonos a la generalización, a medio o largo plazo, pues la persona con una gran probabilidad puede recaer dado que no se han ido castigando las conductas problemáticas que le invitan a otro, pues a un repertorio más problemático. ¿Qué opinión te merece el control aversivo dentro de terapia o el dispensar castigo y qué beneficios puede presentar para determinados casos como el que has presentado? Vale, pues yo por supuesto considero que, o por eso, como estoy en el grupo que estoy y el artículo que has leído va en línea con lo que nosotros vamos estudiando, estoy de acuerdo en que efectivamente se puede utilizar el control aversivo en terapia, pero no solamente en terapia, sino que en la vida en general todos estamos expuestos a controles aversivos. Siempre estamos expuestos a esto. ¿Cuál es el problema contra la aversión? Pues lo típico, que no enseña la conducta alternativa a la que se quiere implementar. Además tiene estos típicos problemas inherentes a los problemas de castigo, de la magnitud tiene que ser cada vez más alta o la típica frustración innata que pueden generar de estos programas o incluso condicionar al terapeuta, ¿no? El típico doble proceso del castigo condicional castigador y que ya empieces tú a ser un estímulo condicionado también. Entonces, eso todo entiendo que hay que tener bastante cuidado en la clínica, pero tampoco, nuestro objetivo es que hagamos castigo del tipo de, esta es una estupidez cuando te dice algo, salvo que no pueda, a lo mejor un sarcasmo no puede ser, y sobre todo que este castigo, estos programas que se van a hacer en sesión van a estar siempre personalizados al cliente. Y aquí es lo interesante de ver cómo hay casos en los que a algunos clientes se le intenta castigar lo menos posible o incluso no castigarlo, ¿no? Entonces, castigar el comportamiento, ¿no? El cliente, perdón. Entonces, sí. Entonces, por ejemplo, hay un caso que tenemos, que es muy famoso en nuestro grupo, muy interesante ver cómo una terapeuta, la muestra que tenemos, que utiliza el control aversivo de manera frecuente, se le da muy bien, muy sistemática, pues lleva un caso de manera esplendida de cómo se adapta ella a este cliente que tenía, de que el control aversivo aquí era algo en su historia de aprendizaje muy, muy, muy paralizante para esta persona. Entonces, en este caso, pues la terapeuta optó por no utilizar el control aversivo. Utilizó un reforzamiento alternativo, incluso ha ido moldeando, reforzando, incluso con algún problema, como hemos dicho en el caso de hoy, que luego puede ser un objetivo que también la persona aprenda a estar en contacto con estímulos aversivos, pues también, ¿no? Puede ser algo interesante de cara a los objetivos. Pero sí que en sesión yo trabajo desde la perspectiva en la que uno tampoco es negativo el control aversivo teniendo en cuenta todos estos problemas que hemos estado hablando, ¿no? Pero que aún así tampoco tenemos que intentar vivir una vida que no haya nada, ningún estímulo desagradable y estímulo desagradable de contingente, puede tener unas conductas. Y dos, que estos castigos pueden ser de manera contingente a un moldeamiento, pero también en línea con las operaciones motivadoras que os decía antes. Entonces, por ejemplo, dices en el FAF, ¿no? Que a lo mejor no castiga las CCR1. Lo que hemos estado viendo en las investigaciones es que tampoco castigan tanto las CCR1, es que no lo vemos de manera contingente. Hay algunos trapetos que a lo mejor sí que son más, utilizan más el estímulo aversivo, pero en vez de castigar una CCR1, por así decirlo, lo que también suelen utilizar es esta motivación aversiva de enseñanzas, de analogía, de frases, en las que se describen contingencias claras aversivas, que tiene este componente aversivo. Bueno, entonces aquí también volvemos a la misma hipótesis de antes. ¿Hasta qué punto? Eso no puede estar funcionando como una operación motivadora de cara a que luego en terapia disminuyes este comportamiento, ¿no? Si yo soy una persona que viajo muchísimo y tú me conoces por mis viajes espléndidos y me tienes de muy alta estima de que yo soy una conocedora de viaje y te digo que París es asquerosa y horrible, no estoy castigando como tal, pero puede ser que esto luego funcione como una operación motivadora, de bueno, yo había pensado a ver a París, pero esta persona que considero mucho me está diciendo esto, pues mejor no voy, ¿no? Entonces puede llegar a ser una motivadora de abolir. Entonces ahí también sería el control aversivo que nosotros hacemos. Qué bien, y qué importante tener en cuenta esto, ¿no? En qué momento, qué efecto tiene, yéndonos a la regla 4 de FAQ, qué efecto tiene lo que yo hago en sesión y si realmente estoy dispensando ciertas contingencias u otras, ¿no? Cómo lo recibe el consultante. Se me vienen muchas preguntas, pero tampoco quiero extenderme, te voy a hacer la última, ¿no? Uno empieza a trabajar determinados valores y vemos que la persona, su vida está bajo control aversivo, ¿no? O por reforzamiento negativo, cree que, bueno, socialmente deseado, tengo ahora un caso, ¿no? Que le gustaría dedicarse a otra cosa, pero para su familia eso sería algo... Bueno, ¿qué recomendaciones daría? Esto es simplemente, bueno, tu experiencia y no se puede entender como una receta y ya tendríamos aquí que dar algunos detalles más, ¿no? Pero si has tenido algún caso similar, que seguro que sí, y de qué forma lo has abordado. Claro, pues, bueno, habría que, ya sé que va a ser el título como Dino, pero habría que evaluar bien, a ver, no solo la funcionalidad, ¿no? Porque es verdad que estás diciendo que probablemente aquí hay una función de reforzamiento negativo, de que es tan desagradable esta imagen a los padres y prefiere sacrificarse en ese aspecto, pero también evaluar las implicaciones de esta decisión en otros ámbitos de su vida, en cómo esta estrategia que está utilizando se puede estar dando de otra forma, en otros objetivos que quiere obtener, trabajar la parte verbal de que estas contingencias se hagan verbales, o sea, que haya unas contingencias verbales entre lo que está haciendo y realmente este efecto, porque aquí vemos que hay un reforzamiento inmediato, ¿no? Y ya está, y luego otros discriminativos son los que discriminan el que tú estés triste, o que te sientas culpable, pero no está esta relación, no está conectado de manera contingente el sacrificarme aquí y estar triste, ¿no? Entonces, a lo mejor traer también esto de una forma verbal para que haya esta relación y que realmente se pauten determinados, pero habría que ver si es una persona que lo hace esto, que no lo hace, que es muy verbal, que no lo es. También, no sé, se me ocurre evaluar el efecto que tiene esto en otras personas a su alrededor y cómo le pueden estar ayudando o desayudando, ¿no? Por así decirlo. Trabajar exposiciones graduales, si realmente lo quieres, es que quiere hacerlo, pero no tiene miedo, ¿no? Hacerlo. Es como que por un lado está el que es realmente a nivel verbal, si no, mira, me compensa, pero no lo hago porque es muy horrible. Y ver hasta qué punto está dispuesta a sacrificarse, ¿no? Realmente también evaluar todo esto. No sé, se me ocurren muchas preguntas más que respuestas. La verdad que Pona ha respondido muy bien teniendo en cuenta que te lo he tirado ahí a quemarropa, ¿no? Pero sí que la persona contacte con las contingencias naturales y ver si puede moldear el comportamiento de una manera más ligada a su propia experiencia y no tanto ligado a esas reglas verbales que mantienen un repertorio que cada vez se aleja más de sus valores. Es como el control para la libertad del que hablaba Skinner. Solo uno es libre cuando conoce bajo control de qué está su conducta. Así que bueno, dejamos con esa lectura que está por ahí sobre el conductismo para las personas que quieren leerlo. Y no sé si quieres decir algo más sobre el caso. Es muy bonito cierre. Me gusta terminar con esta lectura. Y nada, pues no sé si funciona luego cuando la gente pueda hacer preguntas o no. O si me quiere, yo estoy encantada en contestar lo que le pueda sugerir a la gente. Y además Gladys contesta muy rápido, incluso en fin de semana. Lo cual no sé yo si... Yo no escribo, que no traes mucho trabajo. Eso intento. La verdad que es muy agradable cuando alguien contesta rápido. Yo a veces se me va, pero intento... Sobre todo en correo. Es otra cosa que es WhatsApp sin desastre. Sí, a veces nos pasa que contestamos ante un correo que el móvil. Porque tenemos doble pantalla y trabajamos mucho, como hemos dicho antes. Exacto. Es la vida de trabajar demasiado. Muy bien, pues nada Gladys. Un placer tenerte. Si surgen más cuestiones, pueden escribirte. Dejaremos tu contacto también. Y nada, esperamos seguir viéndote crecer y compartiendo las investigaciones. Que nos hace mucha falta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo la verdad que estoy súper contenta cuando contactaste conmigo. Y encantada de pertenecer ahora a la comunidad. Un placer. Nos vemos en el siguiente webinar. Muy bien.